Buenos días, con la alegría de los hijos de Dios, y en este maravilloso día que Dios nos ha regalado, en realidad los días nublados también son maravillosos. Y esto ya creo que se los conté, voy a una estación de peaje para cuando viajaba, creo que de Santa Fe para acá, y le digo, ¿qué día? Y me dice la del peaje, la señora del peaje, hermoso, nublado, lluvioso, tormentoso, pero hermoso. Porque es un día, y es un día lleno de vida, y es verdad, nada más que este día lleno de sol y de sol radiante, la verdad que da gusto hacer muchas actividades, es para salir un poquitito más. Y en este día que es, en realidad también podríamos decir que es un día pascual, lleno de vida y lleno también de la ternura de Dios, hay una serie de cambios en los avisos parroquiales, en los horarios de misa de este fin de semana, y les pido por favor que hagamos como los discípulos, en comentarlos, darlos a conocer a los demás, porque es bueno que los cristianos también dialoguemos con nuestros hermanos y aprendamos a transmitirnos y a comunicarnos todas las actividades de la iglesia. Justamente nos encontramos, se encuentran en la calle dos vecinas barriendo la vereda, y bueno, dígale, mirá, ¿te acordás que este fin de semana cambió el horario de misa? Bueno, para este fin de semana tenemos la fiesta de Guadalupe. Sábado a la noche sale un pequeño grupito, perdón, miércoles a la noche, a miércoles, viernes a la noche, sale un pequeño grupito caminando como todos los años, y con ellos va también el padre Nicolás, caminando como todos los años a Guadalupe. Y el sábado por la mañana sale un grupo de aproximadamente 100 niños de la catequesis para la peregrinación de los niños a Guadalupe, que comienza a las 8 y media, 9 de la mañana, en la Tecnológica, y termina en la Basílica de Guadalupe. Y ahí voy a la mañana, voy a ir acompañando yo a los niños. El día sábado por la tarde, bueno, están todas las actividades propias de la fiesta de Guadalupe, sábado y domingo, y la misa central, recuerden que es a las 15 horas del día domingo. En nuestra parroquia, acá, en nuestra zona, ¿cómo son los horarios de la misa? A las 18 horas en San Carlos Norte, y a las 19 y 30 en Gessler. Ahora, recuerden, esto es lo que tienen que transmitirle a la vecina, al vecino, al compañero de trabajo, a los hijos, a los padres. Es decir, no va a haber misa el sábado a la tarde aquí en la parroquia. Si se encuentran con la puerta cerrada, digo, ¿eh, qué pasó? Y bueno, no va a haber misa. En el boletín figura que no hay misa este sábado a la tarde. Y el domingo, si va a haber misa, a las 8 y 30 en la parroquia, y 10 horas en San Carlos Sur, 10.30 en Estación Matilde. Y no va a haber misa de 18 y 30 en San José Obrero. Con respecto a San José Obrero, ayer tuvimos una hermosísima celebración con la bendición de las herramientas y de las manos de todos nuestros trabajadores, celebrando el Día del Trabajador y encomendándole a San José Obrero, a todos nuestros trabajadores, a nuestras fuentes de trabajo, y para que nunca falte el trabajo en nuestros hogares. Que es lo que realmente dignifica una de las tantas formas en que el hombre alcanza y crece en su dignidad. Y si va a haber misa, vuelvo al domingo, si va a haber misa, el domingo a las 20 horas. Recuerden, las dos misas que se suspenden este fin de semana es la del sábado a la tarde y la del domingo en San José Obrero. El resto de la semana, todo igual, a partir de la semana que viene, comenzamos con los horarios nuevos de invierno. A los de lunes, miércoles y viernes, a las 6.40 en el colegio, martes, jueves y viernes, a las 15 horas en la parroquia. Pero este martes no va a haber misa a las 15 horas, solamente va a haber a las 6.40 en el colegio. Esto lo vamos a ir diciendo cada vez que haya algo extraordinario, se les va a avisar. Desde ya, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y acuérdense, como le dijo la Virgen a Juan Diego, lo envió para una misión porque ella quería que se levante un templo en el cerrito del Tepeyac. Y así también nosotros transmitamos, los unos a los otros, esta vivencia del ser cristiano, esta aventura del ser cristiano, tan bella con la simple comunicación de estos avisos parroquiales. Que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.